Deshace tiempo espero yo oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumbo que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siendo tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor en mí Pues él se acerca el dolor Y tu risa Yo para ti Creo escuchar La joya fría Soy No brilla más El sol Sé que tú No estás Llorando estoy ¿En dónde estarás? ¿En qué tus brazos Tus caricias dejarás? Mientras aquí Cada recuerdo Es un martillo para mí Murió la flor en mí Pues él se acerca el dolor Y tu risa Y tu risa infantil Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy ¡Gracias! Llorando cuid